Muy bien, vamos con Melisa, por favor. ¡Melisa! Ella no ocupa el banquito. ¡Un corjín! No, no, no lo ocupa. Ella no ocupa el banquito. Ella dice, ¡ay, Melisa! No lo paso. Hacia arriba llega. Este vestido que trae Melisa es especial para embarazadas. Ella no venía preparada. Te lo voy a bajar, ¿no? El que está muy angustiado es Jorge. ¿Me ayudas aquí, tontito? Porque Jorge desayunó hace tres semanas. Anda bien potente, Jorge. ¿Por qué? Para poder alcanzar a ver. Escuché un... ¿Qué pasa? Está muy angustiado, Jorge. ¡Qué nervioso! Gracias, mi bebé. Sí, ¿qué anda, Jorge? ¿Qué onda? Le ve cara de papá, si quiere. Mucho querido, señor. Se ve igualito. ¡Ay! Se ve como fuego. ¡Ay! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con la cara de Jorge! ¡Me parece a Jorge! ¡La misma lengua! Doctora, ¿qué encontró? No, el útero también se ve vacío. O sea que... ¡Ay, qué aburrida! No está embarazada. No está embarazada. Aquí está abajo el útero. ¡Bravo! ¡Otro mes para disfrutar la vida, Jorge! ¡Uh! Gracias a Melisa. Muchas gracias a Melisa. ¿Quién sigue, Chavis? Ahora es el turno de... ¡Udivinita! ¡Hola! ¡Ahí viene Udivinita! ¡Udivin! ¡Qué nervias! ¡Pásele, por favor! ¡Qué nervias! No, ahí... Dice, ahí están mis papás, pues que... No tienen que entrar en Melisa, ¿verdad? De una vez. Estamos con la doctora... Ella se topó arriba. ¡Ni no, dime eso! Cristina Ramírez. Es que ella se va a topar arriba, porque... Ahora es el turno de Ludivinita, que se está sometiendo a este ultrasonido obstétrico. No, 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 no. Ahí está. ¿Sí quedó por ahí? Sí. No. Está muy nerviosa, muy, pero muy nerviosa, Ludivinita. Hágame el paro, señor Chavis. Hágame el paro, hágame el paro. Digan que no, por favor. Y no está haciendo fila para apagar la luz. ¡Udivin, brazito! ¡Qué nervioso! Está nerviosa, Ludivin. Bastante nerviosa. Ludivinita está nerviosa. Los papás más nerviosos, señor. Y los papás están más nerviosos que ella. Doctora, diga que no, doctora. Luego siguen las del valet también. ¡Ay, otro hermanito! Mira, se está comiendo las uñas, mamá. No. Y ahí está. ¡Ah, caray! Ahí se está formando el rostro. Vean los ojos y la boca. Sí. Está normal. Ya está, tiene lentes. Ya está, bien asustada, hermana. Habla, hermana, Díaz. Ya tiene lentes, señor, mire. Entras. Ya tiene lentes. Ya tiene lentes. ¡Ya tiene lentes! ¿Qué parece a don Ambrosio? Abuelio. 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 Muy bien. Doctora. Solo. No está embarazada. No está embarazada. Ah, yo de manera vi un rostro ahí. Yo sí vi un rostro. Gracias. Y ahora vamos con la chica América de LPG. Sí, que es así, mamá. ¡Aribas para el rostro! En este momento va a subir.